Llegaste a este país Con la idea de a Broadway vivir Llegaste a este país Con la idea de a Broadway vivir Y viste lo que estaba pasando aquí La nieve te caía todita a ti Seguida tú pensaste y dijiste así En Cuba no hace frío como hace aquí Te quedaste de la nieve Que la nariz se te está cerrando Que tu cuerpo está frizado Y que te sientes debilitado Y dices que está frizado Negrón tú dices que está frizado La nieve a ti te ha asustado Te tiene paralizado Yo te quiero recordar Algo que canto machín Para que tu cuerpo esté caliente Tómate una sopa de pichón Antes todo el mundo decía Mira mami que swing yo tengo Y hoy solito se oye en la esquina Que la nieve siga cayendo Y hoy solito se oye en la esquina Quedrén o reto Porc starto Y que tu cuerpo está frío ivisos ¡Ah!